Que lleguen Neymar y Lautaro al Barcelona este verano parece imposible. La carrera por ver quién llega primero está en marcha y por ahora el brasileño va en cabeza. Y es que según Mundo Deportivo, el Barcelona ve desmesurados los 111 millones de la cláusula de Lautaro Martínez, por lo que la única vía para su llegada sería incluir jugadores en la operación. Una opción que requeriría del visto bueno de los futbolistas implicados, lo que lo complica todo aún más. Con Neymar sin embargo la cosa cambia, asegura el diario Aske, José María Bartomeu sueña con cerrar su mandato con el regreso del Carioca al Camp Nou. Y para ello la entidad culé explorará sus límites económicos. Su vuelta será igual o más complicada que el pichaje del delantero argentino, pero parece que se ha convertido ahora mismo en la prioridad del Barcelona. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.